hola miren esta es la california sunrise mira qué hermosa la tiene aquí estamos en el jardín mi amiga rocío vine aquí a su jardín y de una vez a ver sus bellezas pero la california sunrise mira cómo la tiene una bella colección muy vieja la colección pero siempre va a ser bonita la california sunrise flor jumbo en marcadas colores naranjas amarillos tiene varios cambios está california sunrise miren qué bonita es a ver si pueden ver ahorita estamos aquí está de noche acá también tiene totalidad más atrás pero muy hermosa la california sunrise una de las que yo siempre digo que es una que debemos de tener nuestro jardín colección de chayo miren esto también es otra la hawai muy hermosa la hawai mira qué tonalidad tiene ahorita aquí en amarillos y como rosados y aquí estamos de noche ahorita aquí pero todos queríamos enseñarles cómo está la hawaii de rocío es un ramo nomás un ramo ahorita aquí todo lo que está aquí en mi mano ahorita la tiene así con ese ramillete y la hawai planta escasa flor jumbo una muy codiciada pero igual muy escasa miren aquí está la beauty rose es una colección hermosa yo la vendí el año pasado muy hermosa esta colección tailandesa salió del jardín de chayo pero mira hermosa florece bastante es una flor jumbo rosas colores rosas blancos líneas muy marcadas también muy bonita esta la ha enseñado yo ver a veces en mi jardín primera aquí como la tiene rociamos los rocío perdón la tiene muy bonita mira la piribras ya la tiene bien crecida ella mire qué bonita mire cerramos uno más viejo no más nuevo ahorita estás bien estás bien y esta es la nueva york la nueva york se está moviendo la nueva york de mi moa mira qué bonita porque la tengo un aparato ángel si tengo un aparato mira esta es la nueva york de mi moa una colección también muy bonita semilla de ella pero también esta es muy muy no corras no corras no corras no corras esta también es otra que se llama la golden river también la golden river muy codiciada también escasa se mira la señora chayo pero muy buenita la golden river colores amarillos naranjas muy hermosa tiene varios cambios esta muy hermosa es la golden river y esta esta es la blossom del jardín de mili mira qué bonita va una colección que salió el año pasado la blossom del jardín de mili su jardín de ella se llama blossom colores naranjas amarillos muy bonita esta planta también que es miren esta es una planta que se me hizo muy hermosa semilla de rocío pero mira qué bonita salió como parecidos sus colores como a la golden state chance a que sea una bebé de la golden state dice que no sabe de dónde salió pero sí le salió muy bonita esa semilla pero también tiene una raya verde por aquí ahorita que mire mira aquí como roja y le va a salir como una raya verde allí en el medio se ve muy bonita esta planta muy bonita que sacó esta semilla que tiene apenas pues ahí está chiquita apenas pero ya bien floreada ella mira otro también que vi muy hermosa en su jardín que me encantó la sweet pica miren mira que hermosa la sweet pica también una colección vieja de la señora chayo pero mira que hermosa la dulce pavo real pero mira como la tiene rocío hermosa hay que más luz mira que hermosa la tiene llena de semillas también es buenísima para dar semilla esta planta la sweet pica mira su mejor floración ahorita hermosa que la tiene una colección ya viejita pero muy hermosa y económica también más económica que pues mira aquí la semilla también tiene semilla verde para la gente que no conoce la semilla aquí está mira ahí tiene más semilla allí todavía no se no la ha formado muy bien por ahí está y aquí también está otra otra que es la peacemaker también muy querida muy codiciada de la semilla de la señora meimoa mira que bonita la peacemaker la pueden ver voy a poner la mejor acá para que la vean con más color mira la peacemaker mira la flor más vieja que bonita semilla también esta que bonita semilla también esta de la señora meimoa la peacemaker y también otra que está por aquí esta cual es esta o copas de amor mira que bonita copas de amor una que enseña la señora Edith muy hermosa copas de amor mira que bonita colores naranjas amarillos a la gente que le gusta estos tipos de colores esta tiene los colores más bien naranjas y rojos muy hermosa y aquí como un copa también mira y esta última que también vi en su jardín de ella que se llama una que es que es sweet love dulce amor a ver si se me fue rocío pero que hermosa está miren oh dream of love dream of love dream of love no sé dónde te fuiste ese rocío pero sí dream of love mira que hermosa esta también es semilla de chayo esta también es semilla de chayo yo pienso que sí si si parece que es de chayo dream of love pero mira que hermosa le da como parecidos a chayo husband una flor gigante jumbo y ramilletes muy hermosa miren esa ramillete qué hermosa floración bueno nomás les quería enseñar un vídeo corto para que vean aquí rocío tiene varias pero saqué ahorita las más bonitas para enseñarles aquí el vídeo a ver cómo las tenía ya muchas de su floración está pagando la de ella pero le tomamos de aquí nomás sacamos unas cuantas para enseñarles por aquí la así luce más o menos se ven por acá todas las que están allá llenas de semilla tienen muchísima semilla donde quiera y mucho mucho trabajo trae de semilla también pero si va muy bonito que le va luciendo aquí todo miren así aquí también ya estáis otro greenhouse allá no se lo ven para otro para otra vez les enseñamos ese greenhouse pero ahorita nada más les quería enseñar aquí pero entonces hasta la próxima mira con esta es una talandesa y se me olvidó el nombre que me dijo pero mira que hermosa llena de semillas de semillas no voy a decir millonaria de semillas de semillas no pero de floración quise decir wow está bonita bueno hasta la próxima no no no